Hija de padre ruso y madre española, su carrera en el marco de las artes escénicas se vio truncada cuando sólo contaba con 18 años de edad, según Andrew Morton. Fue amante del rey Juan Carlos I de España y falleció el 14 de septiembre de 1977 tras permanecer 22 días en coma vegetativo a consecuencia de las graves heridas sufridas al caer desde el balcón de su domicilio madrileño, en la calle Álvarez de Baena. Simultaneaba su trabajo de actriz con otro en un club de alterne de la calle Oriente, que tenía como socio a Paco Martínez Zoria. El escritor Pablo Blas también sostiene que fue amante del rey, y su extraña muerte aún no ha sido esclarecida. Entre sus trabajos cinematográficos conviene señalar los siguientes. El otro árbol de Guernica, Pedro Lazaga, 1969. El mariscal del infierno, León Klimovski, 1974. La noche de las gaviotas, Amando de Osorio, 1975. Hasta que el matrimonio nos separe. Pedro Lazaga, 1976. Beatriz Gonzalo Suárez, 1976. El hombre de los hongos. Roberto Gabaldón, 1976. Abortar en Londres. Gil Carretero, 1977. Ángel Negro, Tulio de Michelli, 1977. Deseo mortal, Miguel Ángel Díez, 1977.